Para proteger al mundo de la devastación ¡Unir a los pueblos dentro de nuestra nación! Para denunciar los males de la verdad y el amor ¡Excender nuestro reino hasta la cabernícola! ¡Jessy! ¡El equipo rocket viajando a la velocidad de la luz! ¡Sat, sat, sat! ¡Yakuta, yakuta! ¡Se la manda a la mesa! ¡Con espacio! ¡Ay, como quiero a mi tío Pancracio! ¡El guapo miau! Para denunciar los males de la verdad y el amor ¡Destender nuestro reino hasta el salón de belleza! ¡Jessy! ¡Yakuta, yakuta, yakuta! ¡Yakuta, yakuta, yakuta! ¿Dónde sea que haya paz en el universo? ¡El equipo pocket! ¡Ahí estará! ¡Para inscribirlo todo! ¡Un saludo a mi tío Pancracio! ¡Y el guapo miau! Para denunciar los males de la verdad y el amor ¡Destender nuestro reino hasta casa de la... ¡Jessy! ¡Yakuta, yakuta, yakuta! ¡Por supuesto, miau! ¿En donde sea que haya paz en el universo? ¡El equipo pocket! ¡Está ahí para... ¡Para ignorarlo todo! ¡Aaah! ¡Jessy! ¡Yakuta, yakuta, yakuta! ¡El equipo pocket! ¡Me cae con la velocidad de la luz! ¡Britanse ahora o prepárense para luchar! ¡Y ahora sí! Prepárense para los problemas, ¿no estamos divinos? ¡Y más vale que teman porque no somos cochinos! ¡Para proteger al mundo de la devastación! ¡Y unir a los pueblos en nuestra nación! ¡Para llegar a la meta del dulce aroma del éxito! ¡Y extender nuestro reino hasta Odisea Burbujas! ¡Jessy! ¡Pista John Jay! ¡Jessy! ¡Jay me merece! ¡El equipo rocket imitando y viajando a la velocidad de la luz! ¡Con mi trajecito de menso prepárense para luchar! ¡Ahí, madre! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Oye, me peta tu juguetito! ¡Pero no lo maltrates mucho! ¡Recuerda que es medio chava! ¡Gracias, Jessy, obediencia, lanza llamas! ¡Que será muy alto! ¡No es justo que traten de venderle lluvia a la gente! ¡Venderemos todo lo que la gente quiera comprar! ¡Si pudiéramos robar un aerodáctil, venderíamos el aire! ¡Jessy! ¡Jay me merece! ¡El equipo rocket viajando a la velocidad de la luz! ¡Rítense ahora o prepárense para luchar! ¡Así, viejita, así! ¡No, no, así es! ¡Clayendo caos donde la paz leina! ¡Sí, en este hervidero que más bien parece tigna! ¿Una fuente con otro nombre es igual de clala? ¡Yo tengo que poner mis ojitos de pescado remojars! ¡Jessy! ¡Y yo ni la moríe! ¡Yo no gané en una miralla! ¡Ponglemos a los bofos a echarse un coyotín! ¡Lo que pasa es que ustedes no saben comunicarse con este grandulón! ¡Tú eres mi hermano del alma realmente! ¡Mi amigo! ¡Jessy! ¡James! ¡El equipo rocket viajando a la velocidad de la luz! ¡Bríndanse ahora o les canto como Sandro! ¡Amor, amor, amor! ¡Mi audacía es! ¡James! ¿Te encuentras bien? ¡No, eso no se aplaña nada! ¡Estos lugares bien más pueden ser peligrosos! ¡Oigan! ¡Dejen de lloriquear como unos cobardes y enfrenten a esos abusivos! ¡Vamos a cambiar de lugar! ¡Entonces veremos qué tan valiente eres! ¡Y ahora quién podrá defenderlo! ¡Ay, no soy el Chapulín! ¡El equipo rocket viajando a la velocidad de la luz! ¡Que se me sube el colesterol, mamacita! ¡Así es! ¡Guau! ¡Guau! ¡A la camita! ¡Guau! ¡Así es! ¡Guau! ¡Buffet! ¡Llevando el martillo de la justicia para que lo arregle mi primo Arturo! ¡Y cayendo nuestros nombres en la roca de la eternidad! ¡Soy la destructora de fuego, Jesse! ¡Y oliendo a Rosa Venus! ¡Yo soy James! ¡Y el más chipocludo, Miau! ¡Sunciar los males de la verdad y el amor! ¡Y extender nuestro reino hasta Cataluña! ¡Jesse! ¡James! ¡Memmesh! ¡Al equipo rocket viajando a la velocidad de la luz! ¡Risna, ya ahora, prepárense para luchar! ¡Ay, madre! ¡Viol! ¿Y qué, Memmesh? ¡El equipo rocket desaparece a la velocidad de la luz! ¡La de la tanguita roja! ¡La de la tanguita roja! ¡No, sí, más ya! ¡Sí, ya! ¡Ahora nos ven! ¡Y ahora ya lo! ¡Parece ahora los problemas que estamos saliendo de la mierda! ¡Y no es para que te aman o si no les presento a mi abuela! ¡Ven a proteger al mundo de la devastación! ¡Unir a los pueblos dentro de nuestra nación! ¡Y las estrellas! ¡Llameo la luz! ¡Llevando el caos a un ritmo veloz! ¡Y a mí ya se me antojaron unos frijoles con arroz! Aunque cambio de nombre, sigue dulce la rosa. ¡Y cuando llegamos la cosa será desastrosa! ¡Jesse! ¡James! ¡Y el guapo Miau! ¡Jessie! ¡James! ¡El equipo rocket gira y da vueltas a la velocidad de la luz! ¡Yo tengo una bolita que me sube y me baja! ¡Ay! ¡Mi audacía es! ¡Ah! ¡No hay! ¡Time, Chuck! ¡Yes, Steve! ¡Sí, NMMS! ¡El equipo rocket gira y da vueltas a la velocidad de la luz! ¡Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita! ¡Chuck, está cayendo de buena! ¡Ah! ¡Estás hablando! ¡Es gracioso que lo preguntes! ¡Prepárense! ¡Ahora sí, Vaname! ¡Ustedes ya están viejos! ¡Ay! ¡Pikachu, se impactó eno! ¡Venga! ¡Anunciar los males de la verdad y el amor! ¡Y extender nuestro reino hasta no sé dónde! ¡Jessie! ¡Jane, NMMS! ¡El equipo rocket volando a la velocidad de la luz! ¡Rinanse ahora o prepárense para una lucha! ¡La lucha libre! Llevando el martillo de la justicia con Everardo, el hijo de mi primo Arturo. ¡Y tallando nuestros nombres en la roca de la eternidad! ¡Yo soy la destructora de fuego, Jessie! ¡Y con tremenda emoción, yo soy Jane NMMS! ¡Y el más guapo el chipocludo, Miau! ¡Jessie! ¡Mamás! ¡Al equipo rocket viajando a la velocidad de la luz! ¡La luz, 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 luz. ¡Disculpen amigos, pero ya le dio la chiripeorja! ¡Y ahora sí es, es el equipo rocket! ¡Adelante, yo me quedo aquí para morir! ¡No, esto, 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 esto y esto! ¡Chem reacciona! ¿Cuánto crees que va a durar aquí adentro? ¡Ahora camina, cruzaremos juntos! ¡Jessie, pégame! ¡Pero no me abandones, por favor! ¡Jessie! ¡Chem, M&M's! ¡Es el equipo rocket viajando a la velocidad de la luz! ¡Rinanse ahora o prepárense para luchar los hoyos con novia Jarocho! ¡Y ahora sí es! ¡Muy bien! ¡Si hay alguien ahí, puede salir ahora! ¡Y si eres un fantasma o un monstruo! ¡Puedes quedarte ahí, no te molestaremos! ¡Y tú me llamas gallina! ¡Eres todo un cobarde! ¡Yo me pregunto cómo le quitó su chipotechillón al Chapulín! ¡No sé, pero no me simpatiza! ¡Yo! Soy James, tu amo. ¡Ahora obedece, M&M! ¡Bobo! ¡Si eres tu amo, no actúes como si le temieras! ¡Pero tengo mello! ¡Atrampando Pokémon y no con muchos problemas! ¡Con un tanque más grande habríamos atrapado más! ¡Prepárense para los problemas porque llevamos varias toneladas! ¡Y aún así les iremos nuestro lema! ¡El equipo rocket viajando a la velocidad de la luz! ¡Querida, aún no has ganado bien la herida! ¡Miau, así es! ¡Prepárense para los problemas inútiles! ¡Y verán que son dobles, moconetes! ¡Una maldad tan vieja como el espacio! ¡Y yo tengo un tío que se llama Gervasio! ¡Y miau, que soy yo! ¡Para denunciar los males de la verdad y el amor! ¡Y extender nuestro reno hasta la casa de mi abuelita! ¡Jancy! ¡Jay, M&M! ¡El equipo rocket volando a la velocidad de la luz! ¡Y que sea doble y les juro que no es choro! ¡El equipo rocket viajando a la velocidad de la luz! ¡No! ¡Y este pasito me lo enseñó el perro Bermúdez! ¡Ay, sí, chulis! ¡La rosa también responde al nombre de Rose! ¡Fíjate que yo tuve una novia llamada Rose! ¡Jancy! ¡Jay! ¡Prepárense para los problemas, ¿un terror? ¡Más vale que te eman! ¡Ponme dos! ¡El equipo rocket se toma un delicioso café a la velocidad de la luz! ¡Bríndanse ya porque se me enfría mi lechita con chocolate! ¡Guau, bofe! ¡Jancy! ¡Jay, M&M! ¡El equipo rocket viajando a la velocidad de la luz! ¡Ríndanse ahora o no van a alcanzar pastel! ¡No insista! ¡No puede pasar a tomar una tacita de café! ¿Cuándo se trata de hacer curso ilegal a Doña Florinda? ¡Qué bueno que no llegó el gilapal, es! ¡No, ha terminado aún! ¡Debemos tomar dos! ¡Con los ojos te doy una patada y cos! ¡Aunque cambie de nombre, sigue feliz la alegría! ¡Y yo me agarro a taconazos a tu tía! ¡Jancy! ¡Super Jane! ¡Y el más galán! Pues no sé con qué rima, pero ahí les va un corazón. ¿Una rosa con otro nombre es igual de dulce? Pues yo prefiero los tamales verdes. ¡Jancy! ¡No sueles de nada! ¡Qué guapo! Que yo tuviera amigos cuando era una niña. ¿Seguro porque te olía la boca, Almeja? Ajá, debe haber sido por... Gracias a Dios sobrevivimos. Tengo miedo, mucho miedo. ¡Qué bueno que nos sujetamos a este poste! Debe ser seguro bajar ahora. Mi alma artesana que estaba oculta ha brotado para hacer diseños y no se detendrá. Lo que quiso decir este payaso es que ¡Jancy ganará! ¿Se siente perder un día para bantear? ¡Dile que se caiga! ¡Dile que se caiga! ¡Dile su leche a ese niño! ¿Qué tipo Rocket me parece para los problemas? Y más vale que temo. ¿Para proteger al mundo de la devastación? ¿Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación? Ríndanse ahora o tendrán que luchar. ¡Y ahora sí es! ¿Cómo te atreves a cambiar el lema? ¡Te voy a echar a los de derechos de autor! ¡Pirata!